La Sociedad de Fomento Rural Ruta 109 viene desarrollando desde el año 2015 una experiencia de investigación participativa en predios de productores ganaderos familiares asociados evaluando algunas alternativas de manejo del campo natural con énfasis en la especie Bromus Auleticus que es una especie forrajera nativa, perenne e invernal que hace un muy buen aporte a los campos naturales. Este proyecto se viene ejecutando con apoyo del programa Ecosur y de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en sociedad con el INEA, el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a compartir una serie de videos en los cuales vamos a mostrar los resultados de las experiencias de introducciones de Bromus Auleticus en diferentes situaciones en predios de productores asociados a la Sociedad de Fomento Rural de Ruta 109. Bueno, acá estamos en el predio de Oliver Hedge él tiene un sistema rotativo de parcelas esto es una parcela de media hectárea se sembró también en mayo del 2018 a razón de 15 kilos de semillas de Bromus por hectárea o sea que está cumpliendo su tercer año como se puede apreciar, una excelente implantación sobre campo natural, alboleo y sin fertilización hay mucha planta, mucha planta nueva de la última semillazón, de la primavera del año pasado y las plantas ya con más edad se ven con mucho vigor Bueno, estamos en esa parcela de Bromus que tiene dos años y algunos meses es el primer invierno que hay una producción realmente muy importante ya había plantas el año pasado ya hubo semillazón pero este año es impresionante las plantas cuando uno mira así se ve las plantitas de Bromus por todos lados yo evidentemente no medí cuánto kilogramos de materia seca de más me da relacionado a las otras parcelas pero para mí es muy importante esta parcela fue tratada igual que las otras los animales entran este invierno fue un poquito diferente pero entran todos los meses en este momento menos esta es la última vez que yo lo quise cuidar un poquito porque el campo está bastante pelado tengo muchos animales demasiado entonces me pareció que valía la pena cuidarlo un poquito pero ahora cuando uno lo ve se nota tiene una producción que es fenomenal esta parcela de Bromus para nosotros es un sitio bien interesante porque es nuestro testigo mínimo aquí sembramos el Bromus Auleticus sobre el campo natural sin más agregado y la verdad que nos ha sorprendido y no nos deja de sorprender la cantidad de plantas la primavera pasada teníamos cerca de 100 plantas por metro cuadrado lo que es una densidad altísima y hoy vemos nuevas plantas o sea que hay una dinámica de población que sigue operando aquí y está multiplicándose la producción que es una de las cosas que nosotros le pedimos al Bromus que nos haga la diferencia en invierno que aporte lo que el campo natural le falta en invierno dado que es una extensión importante pero no lo suficiente como para para algunos tipos de monitoreos satelitales mirando algunos satélites más nuevos y mirando algunos píxeles más chicos lo que hemos podido ver es que ya el año pasado se veía el efecto del Bromus en adelantar un poquito la primavera si quiere lo que estamos viendo hoy y lo que comentaba Olivier hoy en agosto y sobre todo el mes de septiembre vemos un adelanto de la productividad que nos complementa la curva típica del campo natural que se despega recién hacia noviembre hacia el principio de noviembre entonces más que contentos de esta situación y es como un puntapié para expandirlo a más sitios y poder evaluarlo en adelante en más detalle en esta situación sobre el campo natural lo que vemos es que con el mínimo aporte de insumos que es el agregado de semilla podemos modificar la curva producción y adelantar parte de la primavera lo cual tiene efectos en sistemas ganaderos y se asocia más la curva de producción con las demandas animales de los sistemas criadores que a partir del próximo mes ya empiezan a ver los picos de aparición de ganado en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!